Disfrutar del éxito requiere de la capacidad de adaptarse. Solo estando abierto al cambio, tendrás la oportunidad de aprovechar al máximo tu talento. ¿En qué consiste la contaminación a través de los metales pesados? La actividad industrial y minera arrojan al ambiente metales tóxicos que nos enferman, como el plomo, mercurio, cadmio, cobre, arsénico, níquel, estaño, zinc, aluminio, cromo, cobalto, que son muy dañinos para la salud humana y para la mayoría de los seres vivos. El peligro radica en que los metales pesados no son desagradables. ¿Cuáles son las enfermedades que nos pueden ocasionar? El plomo, anemia, esclerosis, fatiga y cáncer renal. Mercurio, autismo, depresión y problemas con el aparato respiratorio. El cadmio, cáncer de próstata, bronquitis, infertilidad y enfermedades fasculares. El cobre, daño hepático, renal, anemia, irritaciones en el intestino delgado y en el grueso. Arsénico, la exposición prolongada a través del consumo de agua y alimentos contaminados en pequeñas cantidades, puede causar efectos crónicos por la acumulación en el organismo y pueden ocasionar irritación en el estómago intestino. También puede ocasionar disminución de la producción de clóbulos rojos y de blancos, irritación de pulmones y lesiones cutáneas. Se ha asociado a problemas de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes. ¿Qué efectos producen los metales en el medio ambiente? Los procesos para reciclar y extraer del aire, del agua o del suelo los contaminantes pesados como plomo, mercurio, cadmio, son costosos, por lo que hay que evitar arrojarlos al medio ambiente, además de los graves daños que causa a los seres vivos. Podemos distinguir dos grupos de metales, los esenciales que deben estar en la alimentación en cantidades suficientes, si no lo aportamos a la alimentación pueden producir alteraciones a la salud, sodio, potasio, calcio, cobre, zinc y manganeso, metales no esenciales, plomo, cadmio, mercurio, aluminio. Cuando estos metales son absorbidos en pequeñas cantidades, existe la posibilidad de eliminarlos a través de la orina, jugos gástricos, etc. El incremento en la concentración de los metales pesados en los alimentos puede causar un efecto tóxico a quienes lo consumen. La gravedad de este efecto dependerá de la naturaleza, la cantidad y forma química de los metales, de la concentración del metal en el alimento y de la resistencia del organismo a otros contaminantes químicos. ¿Cuáles son los metales pesados en el agua? Se pueden encontrar mercurio, níquel, cobre, plomo y cromo. ¿Cuáles son los efectos de los metales pesados en el suelo? El tipo de roca madre que ha generado el suelo va a determinar directamente la cantidad de metales pesados que existen en dicho suelo naturalmente. En las áreas mineras, las capas superiores de suelos minerales presentan concentraciones elevadas de cobre, níquel, arsénico, selenio, hierro y cadmio. ¿Qué metal es mejor reciclar? El aluminio, plomo, hierro, acero, cobre, plata y el oro. Se pueden reciclar fácilmente cuando están mezclados con otras sustancias. Se debe a que pueden ser fundidos y cambiar de forma o adoptar la misma forma anterior. El hierro es el que tiene mayor demanda comercial. El reciclaje de los metales contribuye significativamente a no empeorar la situación actual de contaminación, ya que al reciclar se reduce la contaminación del agua, aire y de los desechos en un 70%. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar ahora y crear un nuevo final. ¡Gracias! ¡Gracias!